... ...llenar el depósito a mitad de precio es una posibilidad que existe para los coches que han incorporado el autogás. Un combustible alternativo, mucho más barato y limpio, que proviene de pozos de gas natural más numerosos que los del petróleo. Se pueden comprar coches que ya incluyen el autogás, pero también se pueden adaptar los actuales coches de gasolina, incorporando un depósito. Solo hay que mirar el panel de precios para darse cuenta en un solo vistazo de qué ahorro supone el autogás. Mitad de precio por litro de combustible. Hemos quedado con Eva en una de las pocas gasolineras navarras que lo suministra, la gasolinera Excava de Villaba. Antes de atendernos, parada para repostar, tan fácil y sencillo como la gasolina. El autogás, una mezcla de butano y propano, tiene beneficios económicos y también ambientales. El coste del kilómetro de conducción se viene a reducir entre un 10 y un 40% respecto a los combustibles tradicionales. También se espacian los tiempos de mantenimiento del vehículo, con lo cual lo hace que sea también más económico. Medioambientalmente no emite partículas, que son los causantes fundamentales de la contaminación y de los peligros para la salud. En España, 5.000 vehículos funcionan con autogás. En Navarra, 100 personas ya han apostado por este combustible alternativo. Seis de ellos son taxistas. Salvador compró su taxi y cuando conoció el ahorro del autogás, decidió adaptar su coche. Le costó unos 2.000 euros y recibirá una ayuda de 450 por parte del gobierno de Navarra. Dice que le sale a cuenta y que no nota ninguna diferencia a la hora de conducir el coche. Lo que es en carretera yo no le he notado nada. Tampoco es un vehículo como para ir haciendo rotondas ni para hacer un rally. El vehículo anda normal, igual. Yo no le noto ninguna diferencia. Si cada 5.000 kilómetros ahorraba 100 euros, pues ahora puedo ahorrar 150, 200. La flota municipal de Pamrona ya tiene 21 coches con autogás. Autoscuelas y grandes marcas lo van incorporando. Se puede comprar el coche ya preparado por el que se recibe una ayuda del gobierno de Navarra de 1.200 euros o también adaptar el coche habitual, siempre que sea de gasolina. Ahí la ayuda es de 450. Repsol va a abrir en Navarra surtidores de autogás en estaciones de Noaim, Tudela y Dancharine.